Pues hagamos el siguiente dibujo, el siguiente dibujo, ahora voy a hacer, sí, igual otro gajo a la mitad, vean, ese se hace así mis amigos, chequenlo, chequenlo muy bien, esa es la otra versión, aquí voy a hacer un círculo, bueno, un círculo ovalado, va, ya tenemos nuestro círculo ovalado y vamos a hacerle la circunferencia, así, aquí claro que se va desvenecido porque aquí está más delgada la línea, aquí va saliendo un poco más gruesa y llega aquí, muy bien, así estamos perfecto, bueno, después de este vamos a hacer un círculo aquí en medio, ahí está, para más sencillo y después vamos a irnos por acá en la misma dirección, va, otro por acá para que tengamos líneas casi perfectas, otro por acá, bien, otro por acá, muy bien, y aquí pues vamos a darle una de estas de este punto hacia este lado y después vamos a darle este contorno a cada uno, uno, eso, está bien, ok, otro más, así, acá, muy bien, maravilloso, ahí está una parte preciosa, así la vamos a dejar, no vamos a hacerle más cosas, ahora terminemos con esta parte de atrás, aquí sí le voy a hacer un chichoncito vean aquí le hago el chichón y otra seguimos por acá muy bien y aquí lo vamos a unir andas, muy bien le hacemos aquí puntos muy bien, muy bien, muy bien, muy bien puntos, 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 puntos ahí está nuestro cítrico, nuestro gran limón no, bueno, medio limón mejor dicho y fue muy rápido hacerlo, mis amigos ¡Tarán! por de ellos ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Ya!